El día 24 os invito a una visita guiada a través del Museo de Zoología y de las colecciones científicas zoológicas. Nuestro taller se llama la ciencia del capuchino o cómo hacer una espuma perfecta. Y en la noche de los investigadores voy a dar un taller de matemáticas titulado Es la línea recta al camino más corto entre dos puntos. Os presentamos la actividad que se titula Ruta Geodidáctica por monumentos y edificios históricos en la ciudad de Granada. Lo que vamos a hacer la noche de los investigadores es presentar nuestros trabajos sobre una técnica o un material de construcción, uno de los más antiguos del mundo, que es la tierra. En el proyecto Urbilan queremos hablar con vosotros de la posibilidad de conseguir ciudades más sostenibles y amigables tanto para la fauna como para el ser humano. Si queréis saber cómo se puede hacer un puente, cómo son las uniones o quién era da Vinci o cuáles son las obras que hacemos los ingenieros civiles o los ingenieros de caminos, canales y puertos. Si quieres saber cómo el dinero de tus impuestos sirve para que circules más seguro por las carreteras. Si quieres saber cómo aprovechar la luz del sol y sus fundamentos teóricos y construir una célula fotovoltaica, os esperamos el día 24 de septiembre en la Noche Europea. Los investigadores en el Paseo del Salón de Granada. No nos faltes.